Gracias a quienes nos escuchan en Ideas de Negocios a través del podcast en repetición. A todos los que están aquí en la transmisión en vivo, ¿cómo están? Pónganos el número 1 para saber que están presentes. El 5 si comparten y el número 10 para decir que están interactuando con nosotros. Y también gracias a quienes nos ven a través de IndustriTren en Español, este portal estadounidense que nos replica. Hoy estamos hablando con Ernesto Nava y Lara Hernández. Él es director general de Qué Obra. Y vamos a hablar de esta solución omnicanal. Bueno, de qué se trata esta solución, cuál es como su función. Que nos platique un poquito qué les parece sobre este tema. Y le doy la más cordial bienvenida a Ernesto. Muy buenas tardes, Ernesto. Te saluda Miguel Payares de Ideas de Negocios. Muy buenas tardes, Miguel. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por estar aquí. Y pues bienvenido. Quería que nos platicaras un poco qué es qué obra, quién es la empresa. Platícanos un poquito de ustedes, por favor. Bueno, pues te cuento brevemente qué obra sale de un proyecto, sale de un estudio de investigación donde nos enfocamos a entender cuáles eran los principales pain points que tenían los autoconstructores en México. Lo que le llaman la base de la pirámide, que es gente que tiene ingresos mensuales a nivel familia entre 3 mil pesos y 14 mil pesos que están en la autoconstrucción, que tienen un proyecto de autoconstrucción, el cual tratamos nosotros de asistirlos. Desarrollamos una plataforma digital. Ahorita te ahondaré un poco más en este tema de la plataforma digital. Y bueno, todo también salió de, sabemos que alrededor de 13.8 millones de habitantes no cuentan con una vivienda adecuada. Y adecuada hablamos en términos de seguridad, hablamos en términos de materiales, entre otras cosas, que necesita para tener una vivienda de una forma correcta. El tema de la autoconstrucción, al momento en que una persona está autoconstruyendo su propio hogar, encarece su vivienda hasta un 50%. Más o menos el 70% de los mexicanos autoconstruyen su vivienda. Y en total de construcciones en México, sabemos que el 65% corresponden a temas de autoconstrucción y que se encuentran en términos del tema de la informalidad. Encontramos diferentes puntos de dolor, los cuales la gente no sabe, no conoce el proceso de autoconstrucción. Muchas veces se involucran en estos procesos y resultan ser muy complicados para ellos o no encuentran todo un proceso bastante complejo, por lo tanto, y no tienen toda la información correcta para poder tener una vivienda digna. Nosotros aquí en Queobra, desde el 2018 nos encargamos de desarrollar una plataforma digital y offline, por eso el tema de Omnicanal, donde asistimos a estos autoconstructores, les brindamos toda la información que ellos necesitan para llevar un proyecto de construcción de una forma correcta y les damos, va desde capacitaciones hasta opciones e información de los diferentes materiales de construcción, para que ellos puedan tener pros y contras de por qué camino se deben de dirigir. Les damos recomendaciones de trabajadores de la construcción, qué es lo que les deben de pedir. Contamos con una calculadora, la cual da un cálculo estimado de materiales, mano de obra y tiempo de obra que necesitan los autoconstructores involucrarse y tratamos de hacerle la vida mucho más fácil y más segura. Estamos ahora evolucionando mucho en la plataforma, vamos muy rápido. Todo este tema de la pandemia nos ayudó de una forma positiva, ya que aquellas personas que no eran tan digitales o que no estaban tan familiarizadas con estas plataformas digitales, se volvieron más digitales por la necesidad. Entonces, empezamos con un tráfico más o menos de 100 mil visitas al mes aproximadamente. Hoy estamos hablando de mensualmente poco más de 400 mil visitas que tenemos acumuladas. Estamos hablando de más de 3 millones de visitas y con tiempos de permanencia por arriba de los 3, 4 minutos, lo cual nos deja claro que la gente está consumiendo el contenido que estamos generando. Lo estamos ayudando a llevar proyectos de construcción de una forma correcta. Y estamos por lanzar también un programa de seguimiento de obra, donde el usuario va a poder registrarse, va a poder tener ahí su proyecto de obra. Nosotros vamos a poder asistirlos de una forma física para asegurarlos y también darles toda la información adecuada para que ellos se sientan conformes, sientan seguros con el proyecto que están llevando. Y también darles recomendaciones de en dónde pueden adquirir los diferentes materiales con los que necesitan para sus proyectos. Ok. Interesante. Me dejas pensando. Me parece, como periodista, un proyecto que llega, sí, a la base de la pirámide. Muy interesante, pero además creo que es algo primordial de las prioridades que tenemos como mexicanos. La casa, el construir y las cifras que tú das, creo que apoyan mucho eso. Las familias mexicanas autoconstruyen sus casas y que ustedes estén dando esas opciones me parece muy positivo. Creo que un modelo de negocio lo hable. Un modelo de negocio que se enfoca en algo que los mexicanos queremos mucho y valoramos familia y casa. No se puede negar. Tengo varias preguntas, si me permites, Ernesto Nava, director general de Qué Obra. Y agradezco, permíteme, porque hay varios saludos para ti. Gracias, Rubén Flores, Diana Villegas, Gaby Medina, Elia Ríos, Mariela, Adrián, María Los Ángeles, Gloria, Daniela Silva, Galán, dice qué gran proyecto. Y Diana Villegas de Estafeta, dice qué padre proyecto. Bueno, varias preguntas. Número uno, son mexicanos. Número dos, en qué años se fundan. Número tres, cuántos ustedes tienen colaboradores, en dónde están basados aquí en la ciudad, cuántos son, qué precio tiene la plataforma, cómo acceder, o cuál es el modelo de negocio, dónde están ustedes ganando. Hasta ahí, si quieres, y luego tengo otras. Dale, buenísimo. Bueno, ¿cuándo nos fundamos? Nos fundamos a partir del 2019. En mayo del 2019 se lanza la plataforma de una forma pública. Lo hicimos un lanzamiento controlado en la zona centro para poder tener como mayor acercamiento a los usuarios. La plataforma, algo que tiene es que es, prácticamente es un termómetro, un termómetro que está vivo, que está evolucionando constantemente, que estamos en constante contacto con los usuarios, y está evolucionando de tal forma la plataforma. Hoy estamos en, la mayoría del equipo está basado en la Ciudad de México, sin embargo, hay colaboradores que están alrededor de toda la República, ya que son uno, muchas veces necesitamos tener presencia en toda la República Mexicana, los procesos constructivos son completamente diferentes de polo a polo, por lo tanto, necesitamos tener ese feeling y estar ahí colaborando con ellos y estar muy cerca con los usuarios. No tiene ningún costo la plataforma. La plataforma, básicamente, lo que hacemos nosotros es, hacemos alianzas estratégicas con las diferentes marcas de la construcción, y ahí es donde le damos el beneficio al autoconstructor. Estamos enfocados 100% en ayudar a los autoconstructores en que puedan tener una vivienda digna. Sabemos que el tema de su vivienda es toda su vida, ¿no? Y hay muchos eventos de vida que los hacen cambiar o los hacen evolucionar estos procesos, que los hacen tener esta necesidad de tener una vivienda segura y una vivienda que le pueden heredar o que es para toda su familia, por lo tanto, es parte de lo que queremos nosotros mostrar, ¿no? Y también, por eso, ese punto de no casarnos y no estar ligados con solamente una marca. La verdad es que lo que hacemos es, hacemos estudios de mercado constantemente, desde los materiales de construcción, desde modelos constructivos, desde tiempos y también procesos de construcción que tiene la gente en cada una de estas regiones, para poderle dar un proyecto lo más personalizado posible. Y digo lo más porque tenemos que partir de una base. Hoy tenemos proyectos que son muy cuadrados, pero son como los más comunes y que la gente los puede adoptar. Y la idea es, una vez que tengamos esto de seguimiento de obra, es hacerlo mucho más personalizado para cada uno de estos usuarios. Entonces, pues no, prácticamente eso es la forma, el modelo de negocio que tenemos. No le cobramos y tampoco es la intención cobrarle a la gente, al contrario, es ayudarle. Entendemos estos puntos de dolor. Como bien lo dices, sí está muy enfocado a la base de la pirámide. Sin embargo, yo creo que la gran mayoría de la población en México sufre en algún momento de su vida de este tipo de puntos de dolor. Entonces, hoy estamos enfocados a este segmento, se está creciendo. Hoy tenemos presencia alrededor del 70% o 60% del total de la República Mexicana y la intención es cubrir toda la República Mexicana y en un futuro extendernos de forma internacional a aquellos estados y aquellos países donde tengan procesos constructivos semejantes a los de nosotros y de ahí empezarlo a migrar todo el proyecto. Excelente, muchas gracias Ernesto Nava. Permíteme hacer aquí una pausa porque creo que el punto de que no le cobres a las personas me parece interesante en tu modelo de negocio. Entonces, tú te apoyas, lo que nos dice Ernesto, él se apoya de marcas mexicanas, de grandes empresas. ¿Quiénes serían, Ernesto, que ayudan a este proyecto para evitar que se cargue al público? ¿Quiénes te están apoyando? Bueno, hoy tenemos marcas arriba como es USG, como es Cemex, como es Comex, como es Rotoplast. Vaya, y también lo que hacemos mucho con ellos y con estas marcas también, los invitamos, tenemos en nuestras diferentes redes sociales, los invitamos también a que nos sigan. Contamos con diferentes programas de comunicación que tenemos, contamos con lives. Por ejemplo, esta semana se va a llevar a cabo un live de temas que están relacionados con Rotoplast, donde les vamos a dar capacitación de una forma muy, muy básica. No entramos a mucho detalle por el tiempo que tenemos, sin embargo, también tenemos dentro de los planes de crecimiento, hacer este tipo de capacitaciones y acercarnos aún más a la gente. Entonces, esas son algunas de las marcas que tenemos hoy arriba en la plataforma. Muchos, tanto nosotros hemos estado buscándolos, como ahora nos empieza a buscar mucho estas marcas. Y prácticamente la intención es darle esta variedad de la que hablamos al segmento. Excelente, muy bien, pues, nos quedan tres minutitos y hay muchas preguntas. Dice Manuel Lira desde LinkedIn. Felicidades, Ernesto, un modelo de negocio de gran repercusión y para mí con propósito. Interesante, creo que es lo que la mayoría o varios mensajes están diciendo eso. Concluyo con esto, mi estimado Ernesto, y nos queda poco tiempo. ¿Qué hacemos cuando queremos construir nuestra propia casa? ¿Dónde nos metemos? ¿Cuál es tu página de Internet? Pero regálanos dos, tres consejos básicos para poder hacerlo. Número uno, luego también, ¿qué podemos encontrar dentro de la página de qué obra, qué servicios ofrecen? En segundo lugar, y por último, a ver si se puede, ¿verdad? Pero proyecciones, ¿cuándo se cubrirá el 100% de la República Mexicana y con qué servicios? Y también si hay alguna ronda de inversión, si hay alguna inyección de capital, ¿cómo están en esos términos? Adelante. Dale. Bueno, los invitamos, primero que cualquier cosa, que visiten la página de queobra.com, queobra.com. Ahí contamos con información desde, tratamos de bajarlo a todo el proceso constructivo, el previo a la construcción, durante la construcción y después de la construcción. Ahí van a encontrar información muy útil, muy usable, que son desde videos, infografías, lo que los usuarios necesitan saber previo a una construcción, lo cual creo que ahí contesta la segunda pregunta, ¿qué es lo que necesitan? Necesitan, yo creo que, informarse lo suficiente. De ahí, conocer y saber cuáles son las capacidades que tiene la gente en sus proyectos de construcción, entenderlo, hacer este cálculo en esta calculadora con la que contamos, para que en esta calculadora les va a dar un estimado lo más cercano a la realidad, de cuánto es lo que necesitan invertir estos usuarios dentro de su proyecto de construcción, lo cual también los ayuda a planear. De ahí también saber cuántas personas son las que van a estar involucradas dentro de este proyecto de construcción y también saber el tiempo estimado, que creo que también es clave, porque no nada más es planearlo, sino durante cuánto tiempo va a durar este proceso y cómo se va a ver afectada desde la economía de la familia hasta los alcances que puede llegar a tener. Algo bueno que tiene esta calculadora es, sabemos que no necesariamente los usuarios cuentan con todo el recurso, por lo tanto, lo hacemos por fases, lo hacemos de una manera muy fácil para ellos, para que puedan alcanzar esta meta, para que puedan tener esta vivienda digna y de ahí pasar a la siguiente etapa. En cuanto a temas de nuestro pronóstico de cuándo vamos a tener la cobertura, hablamos de que alrededor de, a partir del primer trimestre, segundo trimestre a más tardar del próximo año, tendremos cobertura del 100% de la República Mexicana y de ahí pensar a cómo seguir evolucionando la plataforma, hacerla mucho más personalizada para los usuarios y de ahí extenderla de una forma internacional. También los invitamos a nuestras redes sociales, ahí es donde les estamos informando acerca de los próximos eventos, qué es lo que viene, los diferentes marcas que se están subiendo con nosotros y diferentes beneficios que pueden llegar a tener los usuarios dentro de un proceso de construcción. No nada más los autoconstructores, pero también los trabajadores de la construcción. Amigos, si ustedes están construyendo o quieren construir su casa, creo que acercarse a qué obra es de las mejores opciones. Informarse, la información en este caso les puede ayudar para invertir mejor, para destinar los recursos de mejor manera, para que su proyecto sea más sustentable en el tiempo. A veces queremos hacer todo por nuestras propias, digamos, conocimientos, pero es mejor acercarse y mucho mejor a una plataforma gratuita, omnicanal. Es decir, pueden encontrarla desde tema online hasta fuera de la red. Y pues acerquémonos, creo que hay que informarse. Y ahora sí agradezco muchísimo a Ernesto Nava, director general de Qué Obra. Ha sido un gustazo tenerte, saber de este proyecto. Los felicito. Al igual que también Empowering Grace dice, felicidades Ernesto por su proyecto. Y él y a Ríos, pues te agradezco que estuvieras aquí Ernesto. Te esperamos pronto y que tengas muy buen inicio de semana. Muchísimas gracias Miguel y muchas gracias a tu audiencia. Hasta luego.